De esa dictadura es feroz, gracias por estar siente. Esas cosas. En Caput, Gustavo Sirelli, pasan cosas. Hay una mística en Caput que se contagia y que creo que se refleja en lo que hacen, digamos, en Infosiberia también. Hay una mística en Caput. Y me pareció fabuloso porque vi el entusiasmo que tenían. Me llevó a los mejores momentos de mi paso por el trabajo colectivo. Esas cosas. En Caput, había un viejo. Pasan cosas. Se dice así. Si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle. Odeadores de todo lo que crece. Un yankee hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos a matarlas. Matarlas. Un yankee hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo. Destruirlo. Hay que pelear con rabia. Y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea. Y además decir, como un rezo casi obligatorio. Yankee hijo de puta. Y enseñárselo a los chicos. Radio. Caput. Caput. Por amor a la vida, nada más. Simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo. En Caput. Y un recuerdo. En Caput. En Caput. Del Papa Francisco. Pasan cosas. Querida Ana María. De modo especial rezo por la madre. Rezo por vos. Rezo por que son luchadores. Estoy seguro que además del reconocimiento de la humanidad. Dios las tiene muy en su corazón. Son luchadores. Son luchadores. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre. Que las transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre. Rezo por vos. Rezo por vos. Rezo por tu madre, Esther. Y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia. Y de fraternidad entre todos. Son luchadores. Son luchadores. Y nos enseñaron el camino. Radio. Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Voces y contexto. Un programa expansivo. Voces y contexto. Todas las voces. Todas. También la tuya. Ya va a amanecer. Yo escucho un rock and roll en la radio. Un programa que no te deja tranquilo. Apago el motor. Para escucharlo mejor. Voces y contexto. Voces y contexto. Un programa que no se queda quieto. Se presta para el movimiento. Voces y contexto. Y contexto. Voces y contexto. Vane la mano del sol. Voces y contexto. Vane la mano. Vane la mano del sol. Voces y contexto. En Caput. Hola amigos, buenos días. Estamos en el programa número 60 de este ciclo de Voces y Contexto. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer dejando un WhatsApp al 15-3378-1859 o al 15-6516-4446. Para escucharnos en directo lo pueden hacer a través de la web de Radio Caput que es www.radiocaput.com Desde mañana pueden volver a escuchar el audio del programa de hoy desde nuestro canal de YouTube Voces y Contexto Radio. También si quisieran ver toda la producción de Voces y Contexto y del ciclo anterior en Radio Arinfo pueden consultar nuestro blog que es www.vocesycontexto.blogspot.com Voces y Contexto Voces y Contexto Todas las voces, todas Un programa lleno de incorrecciones políticas Voces y Contexto Bueno, como cada programa este es especial pero este es más especial que otros programas especiales que hemos tenido Vamos a escuchar una entrevista y ahora les voy a decir con quién pero tenemos acá en el estudio de Radio Caput en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput la compañía y la presencia de dos queridos amigos una de ellas es Laura Benadiva que es amiga de nuestros amigos de Voces y Contexto ¿Cómo estás Laura? Muy bien, muy contenta de estar acá Bueno, y bueno, los amigos de Voces y Contexto saben que esta es como la, por lo menos la tercera o cuarta vez que compartimos un programa que siempre es muy interesante y siempre nos deja pensando nos deja recordando nos deja reconfigurando la memoria y la historia de eso vamos a hablar luego y tenemos también a otro querido amigo que se los presento es Luis Úbeda Queralt ¿Cómo estás Luis? Encantado de estar aquí, buenos días Bueno, muchas gracias por tu visita sabemos que Luis viene de lejos él es archivero en Barcelona en un archivo público de la ciudad, del ayuntamiento de Gracia ¿es así? Sí, del distrito de Gracia Y es sumamente interesante el trabajo que se hace allí por eso lo invitamos porque es un concepto totalmente diferente de lo que nosotros conocemos por archivo el archivo según este concepto tan interesante no es un depósito de cosas viejas sino es la memoria viva del pueblo de los pobladores de la historia de la ciudad de la cultura así que estamos realmente muy contentos de tener estos dos amigos en el estudio de Radio Caput Te damos la bienvenida Y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro reporteado entrevistado de hoy que es Francesc Aurelia Pinel Nuestros oyentes seguramente lo conocen más como el protagonista de Merlí la serie que estuvo que estuvo dándose en Netflix y que despertó tanta inquietud tanto en jóvenes estudiantes como en adultos en padres y bueno les comentamos a nuestros oyentes que Francesc no es no es un actor solamente de Netflix al contrario es un actor de es un actor catalán con una larga y fecunda y comprometida trayectoria él es actor de cine de teatro de TV y también de doblajes y la charla fue muy interesante les comento que bueno el contacto con Francesc fue a través de Laura que ella lo conoce lo conoce desde Barcelona así que vamos a escuchar parte de la entrevista y les voy a pedir disculpas de forma anticipada porque hay una algunas algunos fragmentos que no se escucha demasiado bien pero seguro que Victoria va a hacer todo lo posible para que se escuche muy bien compartimos entonces el audio bueno aquí en Buenos Aires te damos la bienvenida Francesc sabes que sos muy muy conocido y muy muy querido por por los oyentes de Radio Caput y de Voces y Contexto en especial así que bueno te agradecemos mucho tu tiempo y tu la posibilidad de participar en esta en esta pequeña charla como como estás que tal encantado de hablar con vosotros y de participar en vuestro programa bien estoy bien aquí estamos ya en el verano en el verano duro de altas temperaturas no me digas qué temperatura está haciendo en Barcelona bueno estamos en los 30 y la no sé exactamente cuánto pero estamos en 35 por ahí algo así pero bueno más o menos bueno acá estamos en bueno obviamente en pleno invierno pero no es demasiado riguroso no es demasiado riguroso el invierno en Buenos Aires queremos también recordar a nuestros amigos que este contacto lo establecemos a través de nuestra amiga en común Laura Benadiva especialista en historia oral sí a quien quiero hablar desde aquí un saludo Laura y gracias por todo por todo lo que haces muchas gracias sí es una es una gran amiga bueno sabemos que tenés una larga trayectoria como actor que empezaste muy joven con una vocación temprana en cine en teatro en televisión y también en doblajes ¿cómo nace esta vocación tuya temprana? bueno realmente sí que como como otros como otros actores también y se pasó lo mismo en mi caso se me despertó muy jovencito ya muy de chaval y ya me apasionaba como espectador ver lo que hacían los actores los pequeños los payasos y luego los actores cuando los veía en televisión o cuando ya luego fui al teatro un poco más mayor me fascinaba el hecho de la interpretación y de caracterizarse y disfrazarse de un personaje y que un actor lo hiciera creer quiera ser otro pero que el espectador se lo creyera ¿no? esta convención este juego que permite el teatro ya lo me parecía fascinante y bueno y luego ya a mí que yo también yo mismo pues me sentía cómodo delante de público que contaba chistes y imitaba a los profesores en las primeras lecturas cuando había un personaje de alguna novela que me gustaba pues cuando llegaban las réplicas de este personaje las decía en voz alta ya como si interpretara a ese personaje y me di cuenta de que me estaba gustando mucho todo esto y creo que tuve claro bastante pronto que un día u otro tendría que dedicar que como mínimo tendría que probar probarlo ¿no? eso de ser actor y es lo que hice que bien bueno es realmente una vocación muy marcada Frances he leído que una de que reconoces como una influencia fuerte a Narciso Ibañez Menta y vos sabes que me causó una grata una grata sorpresa porque bueno acá en Buenos Aires tuvo muchísimo éxito allá por la década del 60 del 70 y nos hacía morir de miedo a todos desde chicos hasta los adultos yo me acuerdo que lo veía con realmente con fascinación y con terror y un gran artista y ¿cómo fue eso para vos Frances? bueno es que nosotros aquí en España llegó una serie de artistas de Venezuela de historias para el lado y otra serie que se llamaba Es usted el asesino sí esa era esa era terrorífica 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 bueno yo como chaval cuando era chaval ya te digo que me gustaba mucho el teatro y la televisión y la ficción que dentro de la ficción me gustaba bastante el cine de misterio las historias de terror de misterio incluso en mis disfraces me disfrazaba siempre del malo del asesino del villano me gustaba me gustaba caracterizarme pero creo creo que fue Nacife Bañez Menta el gran maestro quien me me inició me imagino en la afición a la caracterización y a los personajes malos creo que fue él es mi recuerdo el que me hice que fue Bañez Menta el que me influyó me hipnotizaba su actuación en televisión esa voz esos ojos esa mirada daba terror me quedaba hipnótico al mismo tiempo fascinado o sea por un lado me daba miedo pero por otro lado pensaba que bueno que bueno que alguien pueda hacer eso pueda provocar eso que un actor que está ahí detrás de ese personaje pueda provocar esa sensación al espectador y me dije esto es maravilloso esto es fascinante bueno Ibañez Menta ha sido un modelo un ejemplo su hijo Iván Estelador fue uno de los grandes que captó la televisión en España claro ahora es inevitable hacerte esta pregunta francés de la diversidad de medios ¿con cuál te sentís más cómodo? ¿con el teatro probablemente? bueno realmente los medios audiovisuales y el teatro son distintos es cierto que el teatro me lo ha dado grandes me he hecho actores he vivido por el teatro y sigue siendo mágico trabajar en un escenario directo con la gente ahí delante que te manda toda esta energía y el proceso de trabajo que tienes para crear un personaje para establecer las relaciones con todos tus compañeros el teatro el teatro es lo más pero tengo que decir es cierto que con el tiempo trabajar delante de una cámara también me ha gustado también me fascina es cierto que es más mentira que el teatro el audiovisual el audiovisual es un agua de equipo y bueno hay muchos elementos que influyen en que tu trabajo podrá quedar más resaltado o menos o lo que sea pero es cierto que trabajar durante la cámara con la fuerza que tiene la imagen y el plano y no sé la matización que requiere tu trabajo al reactor la intensidad y al mismo tiempo la soledad en la expresión todo esto como técnica distinta como una manera distinta del trabajo del actor también me interesa mucho y también soy un gran espectador de cine entonces me gusta el medio también y ya no sé qué decir que sí que prefiero a vos alba los dos son quizás lenguajes distintos y con alcances diferentes también son lenguajes distintos atractivos los dos fascinantes cada uno por sus razones y me cuesta quedarme con uno la verdad en estos momentos de teatro reconozco que llevo muchos años bueno unos cuantos ya 41 años de profesión y que he hecho muchos teatros he trabajado mucho he tenido mucha suerte sin privilegio de trabajar mucho y en teatro lo disfruto pero elijo si puedo elijo cada vez más si puedo intento elegir realmente lo que me apetece hacer de verdad porque bueno el teatro es un punto más gratificado son cada noche la función estés bien o no estés bien cada noche tienes que estar ahí defendiendo una función delante del público y hay procesos de ensayos etcétera es muy bonito pero tiene sus contrapartidas de más sacrificio entonces bueno yo en estos momentos si puedo elegir prefiero pues elegir y hacer el teatro que realmente por cierto que a mí me guste ¿no? y en audiovisual en audiovisual bueno también no es que puedo elegir todo ¿no? porque tampoco estoy en esta situación pero bueno sí que en audiovisual puedes hacer cosas muy distintas muy diversas claro vos sabés este francés que Buenos Aires es un lugar es una ciudad que hay una oferta teatral increíble increíble y muy buen teatro muy buen teatro y con condiciones realmente muy precarias ¿no? vos sabés que la situación en la que nos encontramos pero es increíble como como tantos actores jóvenes y no tan jóvenes y de gran trayectoria hacen continuamente teatro con la misma vocación con la ilusión y con la entrega como si estuvieran no sé en las grandes avenidas de las grandes capitales y a veces están en lugares muy pequeños y con con una infraestructura mínima y bueno realmente es una de las grandes y de las pocas pocas alegrías que tenemos hoy en Buenos Aires ¿no? esta posibilidad de disfrutar tanto teatro y de tan buena calidad sí es que tú lo has dicho realmente es universalmente conocida como en Buenos Aires la fuerza que tiene el teatro la calidad y el talento de los actores argentinos es muy conocido lo sabemos de sobre aquí en España nos dais mucha envidia que de pronto Buenos Aires tenga la cantidad de teatros y tan buen y tanto talento ¿no? realmente nos envidiamos por eso y es cierto lo que dices también esta vocación que hay en actores jóvenes por el arte dramático creo que Argentina siempre ha valorado muchísimo la literatura dramática y el arte dramático ha sido algo que también nos envidiamos aquí en el sentido de que hay una cultura educativa que acerca ya a los jóvenes a los chavales a lo que es el arte las artes escénicas y en concreto el teatro el hecho de interpretar en un escenario y ponerle alma y cuerpo a los personajes descritos por un autor creo que eso se disfruta especialmente en Argentina y en concreto Buenos Aires que es del el subuniano es cierto yo admiro profundamente esta y he pidido muchísimo este amor por el teatro y por el arte dramático en Argentina cosa que me encantaría que fuese aquí en España que no es eso no nos podemos comparar aquí hay un una cantidad una determinada cantidad de aficionados al teatro no digo que sea pero todavía no es tanto no estamos muy lejos de compararnos con vosotros o con nuestros vecinos en Francia estamos años luz el teatro pues tiene unos gariguales espectadores pero que no sé qué tanto por ciento podría ser pero no me atrevo a decir una cifra pero aún es una asignatura pendiente el amor por el teatro y por nuestro cine está mejorando no soy pesimista estoy quiero creer que eso va a ir a mejor pero bueno el teatro creo que todo empieza en la escuela y en la educación los chavales en España es que realmente con las nuevas tecnologías los móviles los tablets todo el audiovisual tiene tanta fuerza que unos señores en un escenario actuando para muchos chavales eso les parece raro a nivel educativo está fallando ya hace años ya hace años te lo digo que me quejo en entrevistas como ahora la que tengo contigo me quejo de que hay que hay una labor que está pendiente aún de educativa de hacer que hacer aquí en España de invulcarles a los niños el amor por la afición al menos por el arte dramático y por el teatro porque empiecen a valorarlo como algo distinto como algo muy muy distinto de la cifra audiovisual estamos pendientes aún de tener aquí claro, Francesc esta reflexión tuya me lleva a varios puntos que yo tengo mucho interés en conocer en parte ya lo estás haciendo tu relación con las redes sociales y estas nuevas tecnologías y medios de comunicación ¿cómo te llevas con eso? vos que como yo tenemos prácticamente la misma edad somos hijos insurrectos de la década del 70 ¿cómo vivís esta nueva fase cultural civilizatoria? bueno no nos queda más remedio que adaptarnos no pretendo ser quedarme atrás y si no retrograda me adapto como cualquier otro nos intentamos adaptar a los tiempos que estamos viviendo y que de alguna forma te llegan a utilizar pero bueno yo a las redes sociales con el tema de las redes sociales son muy estrictos yo no tengo ni Twitter ni Facebook ni quiero tenerlos y hasta ahora tenía Instagram y digo hasta ahora porque justamente me han hackeado la cuenta de Instagram aprovecho para decirlo me han suplantado la cuenta así que no no tengo acceso de momento no sé si espero solucionarlo con Instagram pero yo ven en Instagram desde este mes de enero no hace tanto las redes sociales yo soy crítico con las redes sociales estoy a favor pero soy crítico estoy a favor porque es evidente que tienen proyectos prácticos prácticos de relación profesional de conocimiento de comunicación entre personas y entre sectores porque hay muchas sectores pero también todo tiene su lado complicado y tiene muchos peligros también internet ha sido una fuente de grandes avances y prácticos y tal pero también problemas hay que hay que usarlo con mucho equilibrio todo el tema de las redes sociales porque esto avanza de una manera muy desbocada la globalización de la comunicación es brutal las plataformas digitales en concreto pues están dando mucho traslazo es cierto a la industria de la imagen pero al mismo tiempo hay un exceso de oferta y no sé hasta dónde va a llevar todo eso me agobia un poco no tengo no tengo la seguridad de esto a ver hacia dónde llega y yo estoy un poquito a la expectativa con ciertas con ciertas prevenciones claro nosotros por una cuestión generacional somos un poco como una bisagra entre la cultura analógica y la cultura digital ¿no? claro seguramente somos un poco bisagra sí tú lo has dicho sí somos de una generación que bueno venimos de donde venimos y de pronto nos hemos encontrado en los últimos diez años o no sé con todos esos cambios y más que van a ver y más que van a ver y tenemos que usarlos con inteligencia también y adaptarlos evidentemente pero realmente yo no quiero dejarme arrastrar por eso no quiero que eso vene demasiado yo necesito tiempo para leer necesito tiempo para pasear para hablar con los amigos para no puedo pasarme todo el día yo no soy la gente que cuánto tiempo tiene para ver tantas series y yo me dedico a esto en teoría tendrían que estar a favor de las series claro que estoy a favor de las series y yo a mi trabajo pero cuánto tiempo tiene la gente para ver series es una súper oferta desmesurada la que hay y tienes que elegir y no tengo tiempo para yo quiero tener tiempo para tener exclusión claro sí, sí incluso para no es una una batalla una batalla silenciosa contra contra este intento de anular el espíritu crítico así que tenemos que estar siempre alertas con eso aprovechar la oferta pero pero seleccionar también te quiero te quiero te quiero preguntarme francés indudablemente no puedo no preguntarte por Merlí que ha sido esta serie que en Buenos Aires como en otras partes del mundo pero sé que Buenos Aires me consta que fue un gran éxito y bueno y es como que hay mucha lectura para hacer porque es una serie que más allá del entretenimiento ha permitido me parece que una reflexión con respecto a la educación al sistema educativo y a la filosofía nada menos ¿cuál es tu no sé si quisieras compartir tu reflexión yo sé que en algún punto vos también te sentiste gratamente sorprendido por la repercusión ¿no? perdona la última palabra que has dicho por la repercusión que tuvo la serie por la repercusión que no la se había cortado momentáneamente sí, sí, sí claro somos los primeros sorprendidos gratamente sorprendidos todo el equipo que ha hecho la serie Merlí con ese éxito tan no previsto que ha sucedido en Latinoamérica realmente en Argentina especialmente pero que no recibió realmente en Latinoamérica donde la serie ha tenido una repercusión brutal y hasta qué punto además ya he tenido la posibilidad claro de saber de casos concretos que se cuentan que se comunican contigo de chavales que tenían problemas que estaban en depresiones y la serie les ayudó a remontar padres que hablan de temas que nunca habían hablado con sus hijos y a raíz de la serie están hablando se comunican y hablan de cosas que nunca habían hablado hay un nivel de repercusión que te hace ser más responsable de lo que ya hemos hecho de lo que dices caray qué alcance está teniendo esta serie realmente ha sido muy bonito muy bonito estamos muy orgullosos de haber hecho esta serie nos hemos casado muy bien bueno amigos hasta aquí hemos escuchado la entrevista con con Francesc Aurelia y les comento que vamos a vamos ahora a conversar con nuestros amigos aquí en el piso pero también van a poder escuchar la entrevista completa faltan unos 15 minutos aproximadamente desde nuestro canal de youtube voces y contexto radio yo luego voy a subir la entrevista completa así que bueno no se queden con la intriga voces y contexto voces y contexto todas las voces todas los jueves a las 10 de la mañana para girar juntos en capó voces y contexto infos ¿querés arrancar la mañana bien informado? infosiberia las noticias en tu celular mandá un mensaje de whatsapp al 11 54 95 98 85 y recibilo gratis todas las mañanas infosiberia las noticias en tu celular los últimos pasos la batalla definitiva la recta final y el prójimo se acabó el prójimo tanto caputo la recta final quiero mandar un saludo a infosiberia la recta final de lunes a viernes a las 12 del mediodía lo que uno dice es lo que uno va a hacer la recta final en caput en caput milagro sala pasan cosas y sigan así sigan adelante porque necesitamos medio como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo no es fácil competir con clarín no es fácil competir con clarín y con las corporaciones necesitamos medio como ustedes conservar el espíritu de rebeldía hoy les toca combatir a ustedes radio caput caput necesitamos medio como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo esas cosas género fluido el devenir de la actualidad con perspectiva LGBTI género fluido género fluido los jueves a las 19 en caput radiocaput.com estás conectado estás conectado estás en caput voces y contexto voces y contexto todas las voces todas un programa lleno de incomodidades políticas voces y contexto bueno volvemos al aire y nuestra querida victoria rítmica nos ha servido un exquisito cafecito bueno así que vamos a seguir conversando con los amigos que están acá en el estudio Laura la historia oral la memoria y tu trabajo de años la trayectoria de Laura es como si ella tuviera 150 años aproximadamente pero no es muy joven es más es más joven de lo que parece y que parece muy joven así que sí a veces asombra la trayectoria de algunas personas una trayectoria tan rica tan sólida de trabajar en pos de en pos de la memoria y en pos de la solidaridad también ¿no? sí estaba escuchando a Frances decía cuando vos le preguntabas que me encantó que le preguntes eso de 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 nuestra calle Corrientes nuestros barrios llenos de obras de teatro antes era solo la calle Corrientes ahora está Villa Crespo bueno es maravilloso los 100 barrios porteños los 100 barrios porteños tenés ofertas para todo precios para todo y y escuchaba a Frances y y hablar de lo que pasaba en su en su país y en en bueno en todo su país y siempre digo lo mismo esto de que tiene que ver con la memoria con la historia con preguntar que tiene que ver con la historia oral cuando uno le empieza a preguntar a otro ¿no? lo que pasa se da cuenta que vive en una burbuja uno ¿no? y que está todo el tiempo tirando o sea quedándose en la queja ¿no? en la queja sin acción que es lo mismo que nada o peor es lo mismo que es peor entonces cuando uno escucha a tipos como este que además con su trayectoria que te hablan o te hablan de por ejemplo como es trabajar en Netflix que que realmente cobran una sola vez y nunca ganan un euro por la cantidad de repeticiones y de todo que tiene la serie que eso es una explotación vos decís bueno ves en otros lados pasa lo mismo y creemos que nos pasa solo a nosotros entonces eso te da esa necesidad de no pensar todas las cosas desde un lugar tan chiquitito como a veces lo pensamos si y además también ver en esto que vos comentas ¿no? que si pasa aquí pasa en otros lugares es decir hay también una tendencia internacional una tendencia mundial hacia ciertas prácticas económicas comerciales culturales y bueno por eso tenemos hoy celebramos la alegría de tener a Luis aquí en el estudio porque él tiene mucho para contarnos esto de la memoria desde otro lugar la memoria local y la memoria local siempre relacionada con la memoria con la memoria humana ¿no? le comentamos a nuestros oyentes que él es archivero y no le preguntamos más ahora va a hablar él porque es sumamente interesante esta concepción que que tienen en este en este lugar con respecto a la memoria colectiva ¿qué es un archivo para vos? bueno un archivo básicamente se destacaría por las funciones que realiza de preservación o conservación de la documentación que tienen después la parte dijéramos de creación de instrumentos para recuperar esa información lo cual permite el acceso a la documentación por parte del público o por parte de la propia institución que tiene ese archivo y por último sería como otra función también bastante importante pero es la última digamos que es la difusión de esos fondos documentales que conserva ese archivo que se puede hacer a través de exposiciones artículos de investigación o de divulgación cultural para el más amplio público que pueda haber estas tres funciones serían las básicas claro y pienso que esto se inscribe dentro de un sentido que tiene para 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 Cataluña para Barcelona y para el archivo donde trabajas en particular que es la valorización de la de la actividad humana ¿no es cierto? de la actividad humana y no solamente de los grandes a lo mejor de los grandes acontecimientos políticos o sociales sino también un poco de la vida cotidiana que es de eso con lo que se va tejiendo la memoria colectiva sí pero esto último es para mí una dijéramos una aportación bastante más reciente en el ámbito de los archivos el archivo por decirlo de alguna manera inicialmente a nivel institucional era el archivo del poder por decirlo de alguna manera ¿no? sí ¿para qué servía el archivo? pues para controlar al campesino que pagaba el diezmo a la iglesia o el fugacha que decimos en Cataluña que es por cada hogar un fuego donde había un fuego pues tenían que pagar una contribución al conde o al rey porque depende de la época ¿no? y entonces claro esto o sea por ejemplo Barcelona que tenemos bueno en una ciudad con muchos siglos milenaria o sea bimilenaria pues claro sus primeros archivos que se conservan son de la época digamos medieval ¿no? claro y entonces allá responde un poco a la institución que lo conservó entonces es todo muy institucional la entrada digamos de digamos de de lo que fueran fondos ya de tipo más personal no solo de personajes ilustres sino de más del ámbito para entendernos popular eso responde un poco también a las nuevas corrientes históricas y de investigación que se van formando a partir del siglo XX para que me entiendas ¿no? ¿cuáles serían esas? historia social la historia evidentemente es una metodología que también contribuye a que los archivos se abran a otros ámbitos no solamente al ámbito institucional entonces claro todo esto ayuda a ampliar el espectro documental de un archivo a no ser que sea exclusivamente un archivo pues que sea pues me lo invento un archivo pues de la policía que solo tengan su documentación y punto entonces no buscan más allá de eso ¿y ha habido un cambio digamos un cambio de política en qué nivel institucional para que se produjera esta transformación del archivo de gracia? bueno yo creo que eso va unido con la democracia en cualquier régimen democrático lo que prima es el acceso a la información la difusión de esa información y que esa información contribuya pues al desarrollo de esa sociedad democrática entonces los archivos van lo mismo que en el tema de derechos humanos podríamos decir que sería lo mismo que van unidos a ese desarrollo democrático mucho más profundo que poco a poco se va ampliando y les ha costado mucho lograr este cambio de concepción a ustedes como archiveros ¿se dio por ejemplo en Barcelona o vos pensás que se va replicando como una forma de comprensión más amplia en otras regiones de España? bueno yo creo que esto es un fenómeno que va ligado a una sociedad democrática no hay una diferencia entre lo que puede hacer un archivero en Cataluña en Galicia o en cualquier país democrático o en la República Argentina para mí es lo mismo o sea en este sentido estarían obligados también a asumir ese tipo por ejemplo lo que serían fondos personales o fondos de asociaciones que estuvieran vinculados a ese municipio etcétera de tenerlos hay el deber de conservarlos también yo creo que eso es una función que un archivo público ha de tener en cuenta y muy en cuenta vaya cada vez más no lo puede obviar no sé si los amigos comparten conmigo lo voy a decir sencillamente el asombro ¿no? porque nosotros lo que tenemos nosotros digamos en sentido muy amplio es una una visión asumo lo que digo ¿no? como muy devaluada de lo que es un archivo y además bueno todos conocemos en qué estaba en qué estado estaba el archivo general de la nación hasta hace pocos años ¿no? y que era realmente una odisea poder ir a consultar ese archivo y hablamos del archivo general no hablamos de otros archivos entre comillas menores que no sé si los si los hay con esta seriedad y esta formalidad entonces digo que lo escucho a Luis con mucho asombro y les diría también con regocijo ¿no? porque son todas formas de validar y de revalidar como él dice la democracia y la posibilidad de protagonismo de de la gente de la gente de nosotros de la gente común de los ciudadanos que han hecho un gran aporte a la sociedad desde los distintos lugares y esto también lo voy descubriendo o lo fui descubriendo les comento algo personal un poco a través del conocimiento del trabajo de Laura ¿no? porque ahí está no solamente la historia de la Real Academia sino la historia viva y la historia presente si es eso posible la historia presente y cómo enlaza por ejemplo Laura esta idea de la historia oral con la idea del archivo tan interesante y tan profunda que nos trae Luis ¿no? Sí ¿cómo cuál ves vos que es ese cruce? Yo creo que todavía si bien lo que dice Luis los archivos la apertura de los archivos ¿no? para mí tiene más que ver con la posibilidad de que ese archivo pueda ser consultado claro porque para mí la manera en la que se va a seguir consultando el archivo es cuando o sea se va a poder seguir construyendo democráticamente va a ser cuando se pueda consultar democráticamente claro entonces creo que todavía y lo digo por nuestro país que no tiene la misma concepción de archivos no sé si todavía existe la carrera de archivística acá no sé hasta hace unos años era bibliotecología y no sé yo veo que invitan gente de otros países pero no veo que haya una carrera específica y no es lo mismo biblioteca que archivo y aparte también existe con respecto al archivo la idea del archivo digamos de tipo comercial ¿no? por ejemplo hay una ley de guarda que ciertos documentos tienen que guardarse equis tiempo y otros otro equis tiempo pero bueno quizás con un criterio más comercial o económico sí también me parece que el poder sigue decidiendo que se guarda y que no o sea yo creo que si bien vivimos en democracia el poder partidario sería el político partidario la política partidaria sea quien sea el que esté unos por no hacer nada y los otros por hacer solamente lo que tiene que ver con el propio pasado que se decidió recordar y te interrumpo unos hacer nada y otros destruir porque también tenemos instituciones lo puedo decir se están destruyendo Radio Nacional ha perdido un archivo importantísimo ¿no? no hacer nada no tener un peso para el tipo de esas políticas yo trabajé en el Archivo Nacional de la Memoria hace dos años y no había ni para café eso es política de memoria es cero es negarla y destruirla y con el tiempo bueno y después este tema de que bueno hay archivos que tienen que ver con causas bueno está bien perfecto no se consultan pero tiene que estar catalogado o sea yo tengo que saber que hay no puede ser que no lo pueda consultar porque o porque es de otros porque se deteriora no porque es de otros o porque lo armó otro gobierno o porque el gobierno de turno decidió que se digitalice el Archivo Nacional se empezó a digitalizar pero no se siguió entonces empezar una cosa dejarla así es como que siempre tiene que ver con el poder por eso la democracia que yo cuestiono tanto si vivimos solo en democracia porque no puede ser solamente ir a votar la democracia entonces el tema es bueno que papel tenemos nosotros por eso yo lucho desde la yo no soy archivera él es especialista pero desde mi desde mi percepción tenemos Youtube tenemos un montón de cosas para poder trabajar podemos subir mientras todo esté legalizado firmado y empezar a compartir los archivos porque si no no tenemos archivos claro y esto que dice Luis es muy importante en definitiva la la misión fundamental es que esto esté procesado y accesible para la consulta es decir eso es un archivo vivo es lo que justifica todo el trabajo previo de inversión en una infraestructura por ejemplo en un edificio de archivo que requiere unos depósitos específicos después en el ámbito de la descripción de esos documentos y ponerlos en una base de datos también restaurarlos si conviene el punto final es el acceso que es lo que te permite entonces ya dijéramos que el documento pues está accesible reconocible se puede citar se puede consultar o sea eso pero hay presupuesto bueno hay presupuesto a ver es que para mí el archivo sería una infraestructura cultural básica es como decir una ciudad que no tiene colectores por ejemplo pues bueno vamos a hacerlos porque es lo eso nos va a evitar una serie de problemas que si no los solucionan pues a nivel cultural y a nivel de la memoria de un país de una ciudad o de una institución el archivo es el que recoge toda la actividad de esa sociedad de esa institución yo estuve viendo que en tu archivo hay por ejemplo una colección de carteles bueno eso es lo que si hay lo hacemos cuando o sea hay las series por ejemplo una serie que es de licencias de obras mayores obras mayores para cuando construyes una casa aquí también lo decís así obras mayores si la permiso de obra los permisos de obra pues es una serie documental que un municipio como Barcelona pues la tiene desde época medieval tal cual y entonces bueno esto ya está digamos organizado pero entonces después claro entran este tipo de documentos que ya son que tienen que tener otro tratamiento que están en otro tipo de depósito entonces hacen lo que llamamos colecciones o una colección de fotografías o una colección de carteles o por ejemplo en este distrito de Gracia lo que es muy típico y característico y tienen una una repercusión a nivel tanto de Barcelona como de todos sus alrededores es la fiesta mayor que se hace en verano de aquí 15 días entonces tenemos por ejemplo una colección de programas desde el siglo XIX de la fiesta mayor que cada año que cada año pues tanto el municipio de Gracia como cada calle que hace su fiesta pues saca un programa o no lo saca porque esto ya va un poco a iniciativa popular entonces nosotros conservamos año por año una colección de estos programas pero esto ya es para también para facilitar la consulta y también porque tienen un formato o unas características que mejor tenerlo de esta manera perdón vos me decías la otra vez que era lo que me interesaba a mí desde mi lugar es el tema de las de las participaciones que está teniendo el reservo el acervo perdón acervo documental del archivo en por ejemplo exposiciones en la pedrera hubo una bueno esto sí esto es lo que decimos la difusión esto es una vez tú pones al acceso público la documentación y sobre todo si la pones ya en una base de datos documental de acceso bueno acceso universal internet con pdf o con imágenes a baja resolución para que las puedas ver etcétera claro esto facilita que te consulten pues televisiones documentalistas investigadores entonces te piden esta documentación sí a veces te piden normalmente lo que es muy delicado o sea es muy delicado es mucho más un trámite mucho más riguroso es cuando se pide la pieza o sea el documento para una exposición entonces esto requiere unos seguros un papeleo bastante ahora lo que es una reproducción una copia de una imagen por ejemplo o de un cartel tal esto es mucho más fácil requiere una autorización simplemente y el pago de una tasa pública y eso sí y Luis ¿cómo reciben ustedes por ejemplo los archivos privados o los archivos personas? ¿tienen algún criterio de selección? ¿se puede guardar todo? ¿está el problema del espacio físico? ¿cuál es el criterio que ustedes emplean? bueno el espacio físico son muchas preguntas que es muy importante de entrada en lo que es el distrito de Gracia ya se estableció cuando se creó la nueva instalación en la cual estamos es del año 2006 creo ya se hizo un proyecto con una perspectiva de crecimiento bastante amplio entonces este problema no lo tenemos de entrada entonces lo que sí que cuando hay una donación o bueno o viene alguien con interés de donar sus documentos y tal miramos de saber en qué consiste ese fondo si está relacionado con lo que nosotros tenemos si va bien porque llena un vacío o bien completa una parte entonces bueno a partir de aquí pues intentamos siempre que bueno todo esto se hace legalmente y intentamos siempre que nos cedan la documentación con el máximo de garantías para que nosotros podamos hacer de ella un buen uso que no haya límites no me pidas que yo te ingrese estos documentos y que tenga que estar 50 años sin poderse consultar por ejemplo no que puede ser o un límite de tiempo o ya no te digo económico porque somos un archivo público que no tenemos tenemos un presupuesto limitado simplemente a lo que es el funcionamiento y un poco labores de restauración que son muy laboriosas y muy caros y cosas así por ejemplo si tienes que comprar papel de reserva bueno este que llamamos papel para proteger los documentos pues claro todo esto todo lo que es temas de restauración cualquier o una funda para un positivo de fotografía todo esto son caros porque son cosas muy bueno no es papel normal y etc entonces claro exclusivamente el poco dinero que tenemos de presupuesto anual va para este tipo de cosas y entonces las donaciones ya te digo muchas veces es de función de el distrito está muy vinculado a las entidades de todo el territorio de Gracia entonces por ejemplo sabemos de un señor que tiene una colección de me lo invento de teatro amateur de la zona de las compañías de allá que había sido actor director y tal entonces a través de su hijo que ahora lo conoce tal entonces si vemos que tiene un bueno si él se pone en contacto bueno nosotros nos ponemos en contacto entonces a veces somos proactivos a veces nos viene a través de este o a veces también hay el típico ciudadano que llega una mañana allá golpea la puerta en el horario de consulta de 10 a 2 de la mañana a las 2 del mediodía se presenta y dice mira que tengo los papeles de mi madre que no sé qué bueno un acta notarial bueno entonces si ves que es de gracia y tal entonces bueno no hay problema y esto va a lo que serían los fondos personales que son los los más delicados en el sentido que son más laboriosos porque claro a veces son muy variopintos una miscelánea de documentación pero bueno es de una familia vinculada y tal bueno también yo pienso escuchándote pienso que aquí es muy importante el criterio de selección y de ingreso y que ese criterio tiene que ser como como me imagino como un sistema porque no es un archivo no es un archivo personal solo aislado sino dentro de un contexto particular que es el distrito de gracia claro sumamente interesante y como juegan las nuevas tecnologías aquí bueno en los archivos las nuevas tecnologías generan problemas pero sobre todo generan diría buenas expectativas de conservación y de futuro vaya porque lo que tiene todo el tema de los documentos electrónicos y el mundo digital es que te facilitan mucho lo que es la reproducción la difusión el acceso o sea el acceso público y entonces bueno yo espero que lo que sí que requiere es una inversión en una infraestructura tecnológica potente que te asegure la duplicación potente y sostenida sí porque eso pero claro nosotros estamos como archivo estamos dentro del archivo municipal de Barcelona o sea que está compuesto por 10 archivos de distrito un archivo administrativo para que me entiendas un archivo histórico no, no, no hombre somos una ciudad muy vieja y se me cae la baba no, no pero a ver tenemos fondos medievales tenemos pergaminos las cartas del rey Fernando el Católico yo me sé claro esto era tan lindo como decían él no lo conoció no, no tuve el gusto entonces claro los archivos de distrito son los más jovencitos y los más chiquitos entonces claro todo esto hay hay un catálogo en línea un catálogo accesible y se puede consultar sí ¿cuál sería la dirección web para consultarlo? sí es que lo fácil es entrar en catalán bueno no, no sale en catalán pero es no, pero yo entro en castellano sí, no también está archivo de gracia o archivo municipal de Barcelona si tú buscas en internet archivo municipal de Barcelona tienes el acceso al catálogo en línea entonces allá puedes puedes discriminar por qué archivo si quieres por ejemplo también tenemos un archivo fotográfico específicamente fotográfico de Barcelona que tiene fondos de fotografía de bueno desde siempre la guerrotipo lo que tú quieras o sea desde lo más antiguo hasta lo más actual entonces tú puedes discriminar en este catálogo por cada o sea archivo fotográfico archivo histórico archivo de gracia y dentro y una vez entras dentro de este archivo puedes ver los fondos que hay dentro de este archivo Luis y antes de que nos despidamos los jóvenes consultan el archivo reciben visitas de jóvenes que hacen investigaciones si es una de las funciones claro hubo bueno hay todo un tema que es el no sé como le llaman el trabajo es como una especie de tesina que hacen el trabajo de investigación entonces esto a ver hemos limitado un poco el acceso o sea que no sea individual sino que vengan un poco acompañados por el profesor pero sí que se hacen labores de este tipo pero en el 2020 que vamos a hacer desde el archivo eso es lo que voy a hacer a ver a ver a ver la directora Nuria Bozón del archivo de Barcelona el municipal de Barcelona me llamó para para armar toda una capacitación para que sean las escuelas las que empiecen digamos no solo para consultar el archivo sino para producir documentos para el archivo acá sería de historia oral y eso es lo que vengo tratando de hacer hace años en todos lados y me parece que es lo ideal es lo ideal para que los chicos tomen la costumbre nosotros habíamos hecho una investigación sobre el tema de la consulta Luis acordate del archivo y salía que era muy deficiente o sea no era tan común que se consultara los jóvenes consultaran sino estaban haciendo una investigación en la universidad específica acá sería desde la secundaria así que en eso estamos en eso estamos y qué pasa en el 2020 en el 2020 vamos a capacitar a los bachilleratos de Barcelona a partir del del archivo y nada y están escuchando te aviso de México Catarino Escobar mi amigo de Córdoba este Francis y me está preguntando cuándo se va este tío y muy buena la entrevista bueno este y acá también nos escucha Penélope desde Villaluro que es una este una amiga de de Laura bueno que se ha hecho amiga de Laura desde desde el programa y bueno y qué más podríamos decir como como cierre de de estos últimos dos minutos que nos faltan este no que no todo es solo lo que reduce exacto que a ver que en España hay serios problemas para investigar la historia contemporánea exacto hay límites hay unos límites muy duros en el tema de acceso a la información en según qué ámbito o sea o sea nos penséis que en el 2005 que tiene que haber unos límites también sí pero en el 2005 la primera vez que fui con mi trabajo pamplona toda gente progresista de izquierda y papapá una de las preguntas era de quién era el archivo y no se pusieron de acuerdo este tema de bueno por eso ahí empecé a escribir yo en cuanto a historia oral que la entrevista es de la propiedad intelectual es de la persona cuando acá y en todos lados se viene especulando con eso y los muchos intelectuales se hacen dicen que es de ellos y en nombre de eso tergiversan un montón de información entonces digamos si no le podemos devolver al entrevistado lo que nos da con su testimonio estamos mal claro entonces me parece que como construcción social tiene que haber una idea de vuelta esto es es pensarlo como una construcción social claro entonces cuando lo concebo ese es el sentido claro y ahí vamos a poder hablar de democracia cuando todos lo construyamos socialmente y en esa construcción seamos iguales recibimos el mensaje de Genoveva que nos está escuchando desde Temperley una querida amiga de de la radio bueno quieren decir algo como punto final yo quiero decir que me encanta tu programa uy que me me encantas vos y que me parece que este programa tiene que tener más horas es un programa muy este muy muy donde uno se siente tranquilo en decir las cosas que piensa y y bueno eso me parece muy importante ya que hablamos de democracia y y para pensar y con esto termino si Luis decía algo pero ayer se prohibió en Madrid en Madrid por eso a veces hay que mirar afuera estamos hablando Europa que Luis Pastor haga un un este un recital así que si nosotros con todo lo que se hace y todo o sea Madrid se 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 prohibió es muy jodido bueno esa es la ola que recorre el mundo muy jodido que ya lo dijo otro antes que yo y bueno les quiero decir también que Catarino Escobar desde México está escuchando y manda saludos y bueno y esperamos las palabras finales al menos finales por hoy ¿no? de Luis que ha sido realmente un gusto y una alegría yo diría aunque parezca una palabra antigua un regocijo escuchar esta esta obra que se está haciendo yo de verdad te agradezco muchísimo ¿no? que hayas tenido la sensibilidad para que eso desde mi modesta opinión como trabajador de los archivos allá en Barcelona pues nos hayas dado la voz es que somos medios parientes bueno no solamente por 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 Cataluña sino porque yo soy bibliotecaria así que somos estamos estamos condenados a entendernos sí nuestro archivo físicamente está dentro de una de las mejores bibliotecas públicas de Barcelona es hermoso esa biblioteca bueno voy a tener que ir sí bueno amigos estamos llegando al fin del programa de hoy que fue una alegría les comento que bueno más tarde subo el programa completo a Youtube y voy a subir también la entrevista que hicimos con Francesc Aurelia Pinel así que le agradecemos también mucho a Victoria Rítmica su amabilidad y su cariño y su profesionalidad de siempre y nos despedimos hasta la semana próxima y que tengamos una buena semana y gracias Laura siempre y gracias Luis hasta pronto Voces y Contexto Voces y Contexto Todas las voces todas un programa incorrectamente político Voces y Contexto llega a su fin por hoy hasta la próxima semana ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia las noticias en tu celular manda un